Voy a presentar a una persona muy singular. Nos hizo pensar en él durante tanto, hace muchos años, durante tanto tiempo. Hace 35 años, un avión uruguayo con 45 pasajeros a bordo se estrellaba en la cordillera de los Andes. 12 personas murieron con el impacto. El resto quedó a 4.500 metros de altura, en medio de la cordillera, incomunicados, heridos, sin alimentos y con temperaturas de 30 grados bajo cero. Después de dos meses de luchar desesperadamente por sobrevivir, con 40 kilos menos de peso, de su peso normal, dos de los jóvenes sobrevivientes decidieron arriesgar sus últimas fuerzas y cruzar la cordillera hasta llegar a Chile para conseguir ayuda. Once días después, se encontraban con el arriero que los devolvería a la vida. Uno de estos dos jóvenes está hoy con nosotros, se llama Nando Parrado y viene acompañado por su mujer, Veronique. Veronique Parrado. Nando, ¿cómo te va? Nando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Adelante, por favor, encantados de tenerlo. Ahora, Nando, habrán pasado 35 años, pero uno escucha, bajen por favor la música, uno escucha esto y ve esas imágenes y te sigue desgarrando, te sigue poniendo el pelo de punta. Yo creo que sí, son 35 años, pero... A mí me parece ayer, te digo. Sí, sí, uno no se olvida, la vida sigue. ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía 21. 21, venían de jugar al rugby ustedes. Nosotros éramos un equipo de rugby de un colegio similar al Cardinal Newman aquí, y bueno, al final de la temporada siempre hacíamos un viaje, o a Chile, o veníamos a Buenos Aires, y ese año nos tocó Chile, y no llegamos. ¿Pero fue cuando volvían o cuando iban? Cuando íbamos. Ah, fue cuando iban. Sí, sí, cuando íbamos. ¿Qué pasó con el avión? Perdóname que te haga preguntas, pero hay mucha gente muy, muy joven que todavía no sabe esto, ¿no? Un accidente de avión es un cúmulo de cosas que se van sumando, ¿no? ¿Ustedes se dieron cuenta que algo pasaba? No, yo te digo, no tuve tiempo de darme cuenta ni de asustarme. O sea, 5, 6, 7 segundos antes del impacto, me di cuenta que algo andaba mal. O sea, mi amigo que iba sentado en la ventana, Panchito Aval, me pegan las costillas con el brazo y me dicen, Ando, mirá, mirá. Y yo miro para afuera y veo, mezclada con las nubes, una pared de montañas. Claro, los Andes. Digo, no podemos volar tan cerca. Los Andes. Y 3, 4 segundos después el impacto, o sea que no me... O sea que no se sintió una caída así. No, no, para nada. Para nada. ¿Había tormenta? El tiempo no estaba bueno, pero era una turbulencia leve. El tema es que se juntan, ¿viste? Error de pilotaje, el tiempo, la presión por llegar. Y bueno, un accidente siempre es una suma de cosas, ¿no? Y ahí fue el impacto y 12 personas murieron en el impacto. Pero éramos 45 en el avión, ¿no? Y 12 mueren en el impacto. 33 quedan heridos, malderechos. Y después tuvimos que pasar dos meses y medio, ahí a casi 4.000 metros de altura, con temperaturas bastante frías. ¡Pero Dios! Y solamente 16 podimos salir. Debe ser dos meses y medio en esa situación. Es una cosa que debe ser 10 años para cualquiera, ¿no? Claro. O la esperanza de que... Vos sabés que esta, yo te voy a decir una cosa. Esta es una historia que la gente a veces romantizó mucho. Pero esto fue el peor infierno que un ser humano puede vivir. Pero lógico. La gente dice, estos chicos uruguayos, ahora estamos vivos. Algunos, ¿viste? Tuvimos la suerte de sobrevivir. Otros no. Tal vez los mejores quedaron allí. Claro. Y no salieron. Mi mayor gloria es haber tenido esos amigos, que muchos dieron su vida para que yo hoy pudiera tener esta familia que tengo. Lógico. ¿Entendés? Pero eso no tuvo nada de lindo. Jamás. Pero alguien te dijo que podía tener algo lindo. Hay gente que romantiza a veces la historia. A mí me parece escalofriante. Y cada vez que veo o la película o leo un libro, que ahora has escrito vos un libro, o se me para el pelo hoy después de 35 años. No sé, romantizarla, nada. ¿Y qué, por ejemplo, los heridos, Nando? ¿Cómo ustedes curaban? ¿Había algo? ¿Había botiquines? No teníamos... Nada. Esta es una historia de supervivencia casi única, porque lo único que teníamos eran trozos de vidrio, viste, de botellas, y un encendedor que Pancho, uno de los heredientes, tenía. Y las únicas dos herramientas que teníamos... ¿Un encendedor solo, además? Un encendedor solo. ¿Qué duró todo? Lo que pasa es que aquellos encendedores, Ronson, de la época, tenían... Ah, que prendían. Tenían gas. Tenían gas. Teníamos un depósito de gas, y además teníamos piedritas en un depósito. Y él solo lo usaba en ocasiones muy difíciles. Pero también tuvimos tipos como Roberto Canessa, que era estudiante de medicina, de un ingenio absoluto. Y él cuidaba a los heridos, viste. Él, Gustavo. Se las ingeniaba con... Con nada. Dame un trozo de camisa. Dame, no teníamos vendas, no teníamos absolutamente nada. ¿Y pudo salvar, chicos? ¿Pudo salvar a gente? Dio todo lo que él pudo y mil veces más. Y yo creo que ayudó a que pasaran lo mejor posible. Pero cualquier persona que en esas circunstancias hubiera tenido una herida que necesitaba internación o una terapia intensiva, no podía luchar contra el frío, contra la sed, contra la desesperación, contra el miedo y contra las fracturas y las heridas. Y las fracturas a las expuestas, por ejemplo, que debe ser una cosa, un dolor, que no tenían calmantes, no tenían nada. Nada, nada. Qué impresionante que en un avión también, ¿no? Que no haya un botiquín, una cosa. La vez es un avión charteado. Qué impresionante, ¿no? Por eso hoy, viste, volá, si podés, la mejor compañía del mundo, ¿no? Y sí. Después de eso, ahora seguimos con esto, porque a mí me apasiona esta historia y me va a apasionar por el resto de mi vida. Pero vos volviste a subir un avión. Sí, sí. Se pasa arriba de un avión. ¿Ahora se pasa arriba de un avión? Sí. Sí, porque viajás mucho. Viajo mucho, tengo mucho trabajo, me encanta. O sea, la gente me mira y piensa que mi vida es los Andes, ¿no? Pero por suerte hemos tenido 35 años absolutamente fantásticos para construir una vida de una familia y profesión y trabajo. Yo no sé si hubiera subido un avión. La verdad. La verdad que subí y tenía mucho miedo al principio. Y sí, me imagino. Y después, bueno, vas dominando los miedos, ¿no? Hoy, hoy, a veces, estoy cansado y despego ya dormido. Viste cuando estás, vos sabés que viajás. O sea, muy relajado, ya no te importa nada. Además, vos ya creés en el destino, sos totalmente fatalista. Lo que va a pasar, va a pasar. Y lo que no va a pasar, no va a pasar. Tal cual. O sea, que... Tal cual. ¿Para qué preocuparse? Casalmente, con Canessa fue que decidiste ir a caminar con Roberto Canessa. Entonces, pasan dos meses y medio y la desesperación total. ¿Sabés lo que pasa? Que cuando estás condenado a muerte, cuando estás abandonado en un glaciar, sin posibilidad de rescate, abandonado a tu propia suerte, sin comida, sin agua, sin abrigo, todas las decisiones que tú tomás se van a medir solamente, no en términos de dinero, de poder, de lo que vas a hacer, vida o muerte, nada más. La decisión que tú tomás en los próximos 5 segundos, en los próximos 10 minutos, va a decir si estás viva o muerte. No si vas a ganar dinero, si vas a hacer un buen negocio, si vas a comprar un sofá. Lo único que importa es eso. Nada. Y es tu vida y tu muerte, no es la de otra persona. Y decidieron, entonces, ir, dejar el avión, lo que quedaba. Porque ustedes, para dormir, se metían en lo que quedó, o en los restos. Claro, al principio pasaste una foto de un pedazo de fuselaje y ahí pasamos allí 72 días. Por suerte tuvimos un pedazo de... Pero mal que quedó eso, por favor. Y entonces empiezan, deciden salir. Y los demás aceptan eso o tenían, no sé. Son decisiones que se van tomando a lo largo del tiempo. No es, bueno, ahora nos vamos y... Pero caminaron 11 días. 10 días y medio, sí. Por la nieve más... Claro, la palabra caminar tiene muchas acepciones. Pero esto es... No hay otra forma de describirlo, pero escalamos, subimos, nos caímos, cruzamos glaciares, grieta, precipicio, paredes, roca, ríos. Lo que tú te puedas imaginar. Con ropa de calle y zapatos de rugby. O sea... Y... Es impresionante. ¿Ustedes dos no tenían ninguna herida? ¿No estaban... Yo estuve herido, yo estuve cuatro días en coma. Yo me fracturé la cabeza en tres pedazos. Ah. Y por suerte, yo creo que el frío me ayudó a sobrevivir. Si me hubiera pasado con temperaturas normales, mi cabeza era del tamaño de una pelota de básquetbol al principio. Entonces, el frío te comprime y te ayuda. Te ayuda. ¿Vos cuando lo conociste a él? Ya, bueno, de memoria ya lo conocías. Sí, sabía. De su historia. Obvio. Pero en realidad fue cinco años después que nos encontramos del accidente. No fue enseguida. Bueno. Pero igual bastante rápido, ¿no? Sí. Todavía. Porque hoy, hoy se recuerda, imagínate, en ese momento. Bueno, de eso hace 30 años que estamos juntos. Qué maravilla. Pero el primer día que la conocí, cuando la vi, porque la primera vez era muy chiquita, ella tenía 16. Es claro. Entonces, digo, qué linda. Es como el vino. Esa chica va a ser linda. Esa es la que me estaba esperando en mi sueño. Sí, pero era muy chica y yo tenía 25. Y bueno, pero por ahí era que vos pensabas en la montaña. Dos años después tenía 18. Entonces, ya era más. ¿Y ahí se casaron? No, a los 21. Cuando yo tenía 21. Ah, a los 21. Una familia fantástica. Sí. Porque vos, después de todo lo que has pasado, tu cabeza debe haber cambiado, pero 360 grados, supongo. Y entonces, debes ser más espiritual, debes ser, inclusive sé que te llaman de distintos países para que vayas a dar conferencias sobre... Yo creo que soy muy práctico. Claro. La vida es más simple de lo que la gente muchas veces piensa. A ver, eso no me cabe la menor duda. Y esas son copas que tienen agua, tú tenés una camisa roja, estamos charlando acá en un estudio de televisión. Ahora, si lo queremos disfrazar, yo te lo puedo cambiar y decir muchas cosas. Pero esto es lo que es. Por supuesto. Ahí hay cámaras, están los cameramas, hay gente mirando. La vida es así. Y a veces la gente se complica. Pierden un examen y quieren ir al psicólogo. Y bueno, estudian más. Obvio. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Sí, pierden al novio y van al psicólogo. Sí, es verdad. Y cosas pasan. Perdés el trabajo y se deprimen. Y bueno, hay que buscar otro. La vida... La vida es una lucha eterna. Eterna. Hay gente a la que la ponen directamente a una prueba letal, como la de ustedes, a una prueba demasiado fuerte. Y bueno, y a otros que la ponen menos fuerte. Como rompecabezas que has ponido piezas. Claro, pero es una eterna lucha. Y algunas piezas son duras y otras no. Es una eterna lucha, si vos te pones a pensar. Es que por la supervivencia, por la familia, por esto, por la guita, por la salud, todo eso. Pero por ahí la vida es más simple, uno se la complica. Totalmente de acuerdo con vos. Totalmente, de verdad te digo. Totalmente de acuerdo. Y este libro, el milagro de los Andes. ¿Cuándo lo sacaste? Este salió hace un año. Este es el mío que está dedicado. Fernando, muchas gracias. Sí, se ha vendido bien. A mí me encanta mi vida. A veces digo, dentro de todo, qué suerte has tenido. Porque no quiero más desafíos para nada. Sí me gustan las experiencias. Me gusta conocer gente, viajar, tener experiencias. Me gustan los deportes, me gustan los autos, me gustan las motos, me gustan los aviones, me gustan las lanchas, me gusta estar acá. Me gusta vivir el presente. Cosas de la vida. Y claro. Y yo viajo bastante y voy al cine cuando estoy solo, me gusta el cine. Y un día empecé a escribir cosas y meterlas en el laptop, viste. Sí. Y por esas cuestiones de la vida, una amiga mía mandó a un agente literario algo que yo había escrito. Ellos me llaman y me dicen, pueden venir a New York. Voy a New York y me dicen, usted tiene que escribir un libro. Y yo digo, yo no tengo un libro. Pero usted lo que escribió tiene más. Si le mostré lo que tenía, ellos lo mandaron a las 10 casas de editoras más grandes del mundo y las 10 querían el libro. Entonces, viste, yo no, no fue mi intención hacerlo. Pero bueno. Pero ya que estamos. Sí, claro. Aparte puede servir de experiencia. Aparte es un caso único. Creo que es un caso único de supervivencia en un lugar así. Este es un libro que se ha comparado al Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frankl. Es un libro que está siendo utilizado en universidades en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Es un libro que no es de la tragedia de los Andes. Es una historia de vida. Es una historia de amor. Es una historia de un hijo que busca a su padre y quiere volver a su familia. ¿No? Sí. Porque, por ejemplo, cuando no los buscaban más, no sé, yo tengo una idea de recordar la historia de Carlitos Paes Vilaro, padre, que quería seguir buscándolos a ustedes porque ya habían como desistido de la búsqueda después de dos meses y medio. O creo que se desistió antes de dos meses y medio. Sí, se desistió a los 10 días. Claro. Y yo me acuerdo que yo lo escuchaba en todas las notas a este hombre desesperado por su hijo ahí y que quería... Claro, él quería cerrar el círculo y decir, vamos a encontrar los restos del accidente, encontraremos los cuerpos, los enterramos y se acaba la historia. Y ahí se acaba. Pero, ¿quién iba a decir que dos meses y medio? Mi padre, muy pragmático, con mucho sentido común, dice, un avión que choca en invierno, en el medio de la cordillera de los Andes, y a los dos días no hay supervivientes... Claro, es imposible. Chau. Y ustedes... Yo pensaba, todo el mundo piensa que estamos muertos, o sea que vamos a luchar nosotros, ¿no? Eso también les daba fuerza, claro. Y por ejemplo, para abrigar, Cenando Ken, ¿pudieron abrir las valijas de otra gente, aunque sea de...? Porque no había valijas, porque las valijas estaban en la cola, entonces nos teníamos que arreglar durante el primer mes y pico con lo que teníamos encima y con el tapizado que arrancamos de las butacas. Arrancaban los tapizados de las butacas. ¿Esta era vos? Sí, sí. Ay, sí. Y el Roberto. El Roberto. Pero esto fue... Estamos jugando, ahí, ahí fue. Esto fue... Lo bueno. Oh, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!